hola amigos aquí estamos en la guillera como veis de canet vamos a pasar el día aquí nada comeremos aquí miraremos a ver si hay partículas de oro o microscópicas y luego univinos a ver si hay partículas o un poquito más grandecitos vamos a ver o algo de minerales a ver a ver a ver a ver que sale esto me está mareando que haces dando vueltas que me da sombra todo el rato bueno pues que me ha mareado ya ya no sé ni lo que iba a decir estaba diciendo que estamos aquí que vamos a comer que estamos en la ría de canet el caso es ahora que me iba a dar un beso que me iba a dar yo eso no he dicho cuento de que ve que explícate que estamos aquí vamos a pasar el día y ya está en la guillera de canet y vamos a probar a ver a ver aquí dónde pertenece esta ría de canet a ver cómo era San Gregorio San Gregorio por esta parte creo que se queda San Gregorio y ya veremos bueno ya sobre la marcha iremos haciendo ya los vídeos para que lo vayáis viendo a ver si os gusta el vídeo venga besito para todo no te va tan lejos que estoy aquí se te escucha mi amor ahora sale todo entero venga muchos besitos guapa bueno pelotita por aquí pasa mucha agua a ver si no te ahoga que te cubre me parece aquí el agua está gracioso bueno aquí estamos en esta riera que se llama riera de canet ahora estamos aquí en la riera de de canet estamos aquí amigos de la riera de canet vale vamos a hacer aquí a ver unas cartas a ver qué pasa a ver qué encontramos olivinos o partículas bueno olivinos aquí no sé tan abajo no sé pero lo oigo también de momento hemos visto aquí en la carrera está muy abrupta está muy abrupta hay demasiado follaje pero bueno y aquí he visto que hay un poco de aluvión de riera íbamos a cenazcata aquí probaremos ya ve que encontramos y que hay que no sobre la marcha amigos iremos hablando a ver del tema vale toma gráveme bellotita que me grabé bellotita vamos a grabar el señor venga ahora coger el material y ahora lo bateo o lo batea azul tú mismo mira si no te lo crees ni tú qué pasa cómo voy a batear eso imagina que está fuera de oro imagina te imaginas yo sí me imagino ya estaba yo volando por ahí sabes lo que es volar volando 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 ya ves bueno vamos a conformar con una partícula vamos microscopia microscópicas no vamos a profundizar mucho a ver es que en cualquier sitio puede haber partículas la verdad es esa vale llamada la faena aquí el señor venga toma nada me mira eso no es un urbino no pero para que veas que me entretengo con cualquier cosa si no hasta que bueno lo sabré yo no hace falta que lo digas ya ya sabemos de qué pie cogeas toma anda voy a ver si no puedo quitar la mochila porque aquí no hay mucho ya mira aquí arriba la deja allí arriba a ver si después no vas a poder entrar por ella tan lejos que la metí o si solamente era un poquito de pincina en que hasta por ella que el único que vas a hacer otra cosa donde vas a batear a ver ya me buscaré la habilidad tranquilo vaya para acá aquí 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 no se puede aquí no se puede usar el de pica yo mateo en un vaso de agua mi amor en un vaso de agua y una partícula de tiene agua bueno voy a disfrutar el momento y hablo con la hidrográfica para que te den más agua aquí a la riera mira se me quede todo ahí el bocadito para hablar contigo si fíjate tú la cantidad de agua que hay ya has terminado con las fronterías está guapa hermosa mi vida me dejas tranquilamente batear pregunto te voy a dejar tranquilamente batear y mientras tanto te voy a contar una cosilla que se me ocurra muy bien estoy calladito eh no, 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 de calladito nada me estás largando me estoy largando y como no te veo sabe lo que estás grabando esa es otra ahora si tenemos suerte encontramos algo por aquí va bueno, por lo menos lo estamos intentando que la riera buena no te detenga mucho que no se me haga largo el vídeo oye, tranquilo eh que te gusta mucho chupa cámara mi amor no, yo chupo cámara lo preciso lo preciso, lo necesario y bastante más a ver quieta, no quieta, lo vas a perder ve trabajando iba a hablar, iba a hablar pero no hablas menos y trabajas más que es lo que se necesita aquí gente con ganas de trabajar a ver con una segura guapo con cualquier día de esto en cuanto tenga yo que una primitiva algo que esto te voy a asegurar por lo menos con el contrato que de limpiacasa para una hora hombre me puedo ahorrar aunque te tenga trabajando todos los días que es lo que se hace por ahí normalmente si, es que es que no se ni que decirlo es un usurero pero de vamos del 100% el tío que hasta queda un ratito parar y no te hice nada como que no, si no para de hablar además ya hemos quedado de que la que está aquí fuera de cámara en la que habla y tú que estás detrás te calla la boquita puedes o termino yo de hacerlo pues no, termino yo y tú ahí calladito a ver si nos saca algo importante bueno vamos a subir para arriba ahora allí hasta hasta el puente hasta el puente hasta el puente que hay un puente que arriba pasa la carretera a ver lo que encontramos a ver que encontramos esto ya está a ver ven para acá ven para allá purguita no, purguita no yo soy bellotita ah, bellotita no me acoples ahora tu nombre guapo esto no sé qué es arenilla negra hay pero partículas no se ven ni microscópicas ni nada esto no sé si es un plomillo y otro plomillo no, si son plomos vamos bien dos plomillos plomos de cacería antes también hemos pillado sí, bueno pero es muy importante encontrar plomos aquí también hay otro 50 plomos quiere decir que si hubiese metido metales pesados también lo hubiésemos encontrado mira, estoy viendo allí aquel rinconcito que está también tu negro pues ahí coge material de ahí esto lo metemos en el bote y ya está mirotita se te viene más que la gorra mi amor los lábios los ojos precioso porcito la nariz la grasilla ahí está oye, yo me pregunto ¿quieres algo? ¿contigo? sí todo, mi amor, todo ¿como qué? ay, quieres saber demasiado ya se queda cortado haz la tira venga, bellotita dale con ganas la segunda boteada de esta riera la segunda de la riera de Canet de la riera de Canet no de Canet de mar sino de Canet una riera que se llama la riera de Canet aquí prácticamente en San Gregorio creo que pertenece a San Gregorio en Gerona justo pegado a Gerona estamos a muy pocos kilómetros de Gerona a ver y tenemos suerte porque la de otra riera la de... la de Yemená no hemos visto nada no, una partícula de... la parte que hemos estado si debe haber otra riera por otro sitio que tengo que buscarla que incluso tendrá tu nombre bellotita sí, pero igual allí se contentan todos los olivinos ¿vale? porque aquí... es raro es raro que esté tú en contra corriente no, pero no viene fuerte por eso estoy... si no ya me hubiera girado oye, no estás tanto en mi persona ¿eh? cualquier de esto te lo aprovechas para hacerme la jarrita mi amor de un azah en la otra la tengo la batea la batea la te ocupa si no tendría los dos brazos en azah iba a parecer un porrón aquí se está muy bien porque está todo sombrita y se está de fresquito lo único que no me puedo hacer un larguito aquí no aquí es poco... hombre, refregándote como a serpiente por la enla de todas las piedras así dale mi amor que se nos va el tiempo que después se hace muy largo los vídeos son pesados oye dale mi amor dale, dale, dale le daré cuando yo quiera no cuando tú me digas yo te he dicho 20 veces y no me lo repitas más es que se me olvida se me olvida pero tú más... ya me has picado por tu culpa no, por pararte no, por pararme no por tu culpa tú dale, no para de trabajar sí, hombre que listo es estoy muy listo no veo yo como estoy aquí trabajando sin parar de grabar sí, mira pero tú no tienes fuerza físico, guapo llevo un faenón aquí sí, un faenón de nada único sí está fastidiado porque no he vivido nada nada de nada más que agüita agüita nada más así lo tengo espada total 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 no me dice de que estoy guapa hoy no digo que está guapa hoy ni que está hermosa oye, no te repitas, eh oye, no me voy a repetir, eh ¿de repetirte nada? de repetirme nada de aquí para adelante porque me pones calentita pero echando leches, eh porque la pongo calentita, dice me enciendo pero que no veas tú, eh ¿se enciende? sí, me enciende así venía con el jersey este que era blanco y se está poniendo amarillo ahora mismo sale ardiendo no ha dejado vivir este hombre, eh qué agonía, de verdad nada, nada, nada ahora vamos a ver a ver a ver que has encontrado vente acá mira, ya te veo, ya te veo la vida ahí ya te veo mira, te vas a estar soltito muy bien con la espalda a ver hay bastante ardilla negra sí, ardilla negra sí que hay hay plomillo, otro otro lo mío sí que hay, eh y ardilla negra sí, porque cazarán bastante pero olivinos no a ver si no nos pegan un tiro olivinos no déjalo eso eso no sé lo que es bueno partículas no se ven nada, de nada, de nada ni mica siquiera ni mica, no, no ni en esta riera ni en la otra es que no he visto ni cuasos por aquí es raro, eh pues no claro, seguimos mira, aquí en la riera hay una piedra que esta piedra está trabajada esto, a lo mejor del puente antiguo se habría caído digo yo hoy me vi aquí ante un puente diferente a este que hace más moderno porque esta piedra la pena que veis aquí está encuadrada con los filos redondos ¿ves? todo de aquí redondo y de ahí también redondo y de aquí está de los cuatro lados trabajado quiere decir que esta piedra no es de la naturaleza ella sí pero el trabajo no por lo tanto ha podido ser que se haya caído el puente vamos a ver este poquito de aluvión que hay aquí mira, ahí debajo de esta piedra es como que hay un material y vamos a sacar ahí a ver trabaja un poquito ¿qué haces contra un metro? un metro mi amor esto son dos metros para medirme en la caja ya ya me quiere entregar ya me acabo de ir y después lo cogemos para tirarme sí, vamos a descontaminar el camino ¿dónde estamos aquí? venga trabajame, 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 trabajame trabajame, trabajame, trabajame eso es lo que tú haces conmigo muy bien me encanta que me lo digas mi amor ¿ah sí? claro sí que es desde luego que qué ruin que es aún me enfada más sí que es mi amor no, sigo es bonito escucharlo pues no, es bonito desde luego qué barbaridad este hombre bueno voy a batear a ver si en esta bateada encontramos algo ¿vale mi amor? ¿dices algo? uy, este está muy contento para los dos va, te corto espera un momento espera un momento hombre, algo bueno que ha hecho por mí mira te puedo perdonar algo no sé el qué porque me debe tantas cosas ¿la cena? no no eso nada mira lo que pasa lo que pasa es que el vestido que me he comprado y los zapatos que me he comprado pues no sé los trenaré en nochevieja digo en nochevieja en nochevieja sí, mira sí, a la más ahí está el oro la plata el aluminio los diamantes sí, todo ahora le corto por no verlo ya vale mira, yo te estoy buscando un hueco se va a caer si me caigo si me caigo si me caigo la pequeña postura que tiene con la jarrita y todo luego me dice a mí que pongo la jarrita y él está con la jarrita es verdad sin tener golpes claro yo pongo la jarrita y suelto la batia y bien chargadita que no me pone musiquita para los pollos mi amor poco material que me lo llena bien el señor vale, que quiero ir ahí bajo el puente a ver qué hay muy bien pues espérate a que acabe porque yo esto lo tengo que disfrutar ¿me explico? disfrútalo, disfrútalo como sale una pepita de oro sí que la vamos a disfrutar no, la voy a disfrutar yo perdona, no tú me la enseñarás por lo menos pues no lo sé me dejará que la toque un poco ¿no? nada de tocar la verás pero no la acatarás pues muy mal ¿qué te parece? ¡hey! pues muy mal está mirando aquí que parecía que tiene una cara esta piedra no, de verdad mira, mi amor mira, mira, mira qué cara tiene mira, mira qué carita tiene con dos ojitos jolín ah, sí, la misma espero que sea de dura la misma, sí sobre todo dura ya te digo ¿qué? ¿hay oro o no hay oro? oye, que de momento no he terminado ¿no ves? ¿o dónde estás mirando? ¿en las chucharañas o qué? esto es un proceso que tienes que ir despacito no puedes correr ¿ah, no? no si no, no tiene gracia es saborearlo y cuando bebes escucha dime ya te ha ocurrido algo cuando te levantas ya te ha ocurrido algo de golpe ya está ya lo voy a liar tú cuando bebes disfruta ven, dímelo explícamelo tú cuando bebes un vino bueno y lo quieres catar bien lo saboreas desde que Tenozco no me tomo un vino bueno todavía no tomaba antes conocerte mi amor pero tienes otras cosas buenas ¿no? digo yo claro tengo la pareja que es buena buena que me ha quedado bien ya me la he cargado ya ya me la he cargado es que a ver ven para acá mi amor no voy a caer ahí están los plomos de antes porque no los he sacado no lo hemos guardado porque es la misma zona entonces lo que está estará lo mismo o más o más en teoría no veo yo hay que ir a ver oro están los plomillos de antes dale 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 que vean no toque con la tierra espera espera que es que no ya está ya ha visto yo que ni nada no pero no hay nada de particos eso no hay puede haber más plomillos pero no no es que ni mica hay arenilla negra no a ver quita 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 que si no no baja arena muy bien todo ha bajado arena plomo los diamantes ha bajado todo mi amor todo no todo tiempo que no mi amor que guapa que está vale la pena hasta aquí la rieda contigo mira anda 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 vamos para abrir las rieditas de arriba vamos a ver aquí el puente a ver que vemos por aquí por el puente esto vamos a caminar guapo mira lo que hemos encontrado en el río mira qué cosa mira 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 como tiende las manos esta te pilla te hace un tallo guapo es tremendo y grande este es de aquellos americanos estaba nadando estaba nadando qué bonito no pero este si te engancha con las pintas con la boca con el sonido del agua no oigo pero cojines si lo puedo coger pero le voy a bajar las pinzas abajo porque si no no te va a picar bien si no me da tiempo mira mira como engancha si me enganchara me pegaría un bocado mira mira si como abre las pinzas mira mira ya 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 está petando está petando todo lo que puede pensando que me te he cogido ya ahí te hace un daño tremendo y se me ha tocado los bigotes no me gusta que me toque los bigotes qué te pasan los bigotes chaval bueno lo vamos a dejar aquí no vamos a dejar vamos a dejar pero es una pasada es un cangrejo un cangrejo de río una pasada pero de estos americanos no es el nuestro auténtico de aquí de Cataluña ponte lo hay cerquita mira un cangrejillo qué guapo vamos a dejarlo suelta suelta quiere otra mira si te gusta la ramita te puedo la otra para tirar esta mano para ir para nadar con ello no le ha gustado quiere carne vamos a soltarlo lo soltaremos aquí aquí encima la tierra espera que voy luego te rebale por ahí por la tierra y el sol se tirará al agua seguramente vamos a dejar el proceso esto no será que soltamos aquí aquel día no 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 se va a hacer tan grande ahora ya va vale Dios vale a vivir aquí que buscas que es un replanito porque la corrente ya está si se lo lleva está en esa roca está en esa roquita bueno vamos a seguir buscando bueno una cosita más para contar venga vale igual puede haber algo por ahí no bueno ya lo tenemos como siempre el caso es puede haber un manzano pequeño por aquí en algún sitio sí porque no está muy asco porque se mira así hay más así hay manzanitas pequeñas sí hay manzanitas pequeñas es doble bueno voy a sacar aquí vamos a ver aquí bueno lo bueno también es que nos ha salido un buen día si no si no ya pero a ver mi amor da rabia que salgas y que a ver el frío de igual porque se aguanta pero te empieza a llover y ahí ya o hay tormenta que es muy peligrosa estás en contacto con el agua y tenemos que salir bueno a otra pastilla o no claro a tener un día bueno nada que ver eso eso límpiamelo bien dámelo ya casi medio hecho pues sí también ha sido así que no antes era antes ahora es ahora sabes estamos bueno no es un un vino no no bueno bueno de momento no hemos tenido suerte en encontrar partículas para nada ni micropartículas o sea nada de nada de nada y hemos metido caña y hemos metido mucha caña y nada bueno hay que decir no grabamos todo no no grabamos algunas pero nos metemos es un buen matuto la verdad pero bueno contento contento de poder venir y realizar el hobby que nos gusta tanto pero bueno y así que hemos encontrado proceso plomitos de arenilla negra y que se encuentra tú mi amor porque me lo vas a repetir toda la vida una partícula de si me lo terminas de mira amarillo 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 me estoy poniendo de no tomar nada seco que has encontrado antes en la otra riera un cuarto de qué un cuarto de queso tiene tanta hambre y tanta seca un cuarto de qué yo que me he encontrado un cuarto de qué un cuarto no una partícula menos mal menos mal un cuarto y qué a ver si el bovino o qué yo encontré una partícula yo 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 y yo ya de momento hay mucha agua sucia es que tienes que hacer lo mejor mi amor a ver cuando se batea el final no puedes dejarlo así de sucio es que ni idea es que ni idea ya aprenderé ya aprenderé ay qué barbaridad a ver yo sé más bien esa bronca que hacer las cosas sí eso sí eso se le da de miedo de miedo no lo siguiente nada partícula nada aquí me parece que no hay nada 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 no cariño eso no solo seguro sabes que se mueve es que por no ser no es ni mica vamos así de claro bueno vamos a seguir ¿no? vamos a seguir para microscopio a ver cómo queda a ver cómo queda quita qué vas a hacer mira voy a batear todo esto ¿qué te parece? es nuestra última bateada amigos a ver si tengamos suerte y encontramos algo ¿vale? lo que no salga aquí ya no sale me han picado mojitos me han salido bultos de todo me han picado me he toque ya aquí porque a ella cuando le pica le pican sí, sí a mí me pican y me entero este este le pican y se muere mosquito este mata todo qué tío bueno vamos a ver estoy pensando de mira ¿sabes lo que estoy pensando? que todo lo que lo que me dices que me molesta ahora no me va a molestar me lo voy a tirar todas las ahí ¿sabes a dónde? a la espalda lo veo muy bien pero venga dale 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 ahí que te piscita que va a estar bien no he hecho que te vaya a la espalda mi amor eso es nuevo no puedo con él es que es que es que eso le pucita el palito ese que estás probando ahí y no te hacen digo yo vamos que es que el palito ese ahí no pintará un inciso un inciso es un cortecito para ser que te calles que voy a hablar yo que me dejes tranquila que yo quitar el palito que no quiera y si quiero llegar al final con el palito pues yo con el palito se te va a salir se te va a salir porque en cuanto quite más arena se te sale ¿tienes algún problema? yo tengo muchos problemas mía muy muchos pero no contigo pues mira te voy a dejar el palito hasta el final para que sufras pues si estoy sufriendo pues mira ahí mira el palito se te escapó el palito te estoy diciendo en cuanto pierda el peso lo hubiese quitado tú hubiese quedado como que ha hecho algo más en la vida pero ni quita un palito ni quita un palito mi amor no has hecho ni quita un palito en tu vida que agobio que agobio de verdad no me importa lo que me digas Ale ¿no? no porque después de todo lo que haces que no haces nada por supuesto ¿sabes? todo lo que me debes que me deben muchas cosas y no haces nada pero a ver pues ya paso de ti olímpicamente paso de ti ¿me explico? no, lo de olímpicamente no lo entendió ¿no? pues busquen el diccionario guapo no tengo ninguno ¿no tienes ninguno? no tengo un diccionario que es inglés-español pero me parece que para traducir algunas palabras nada más por si tenía yo que algún día por ahí fuera pueden entenderme con todo el mundo pues tira la hemeroteca que hay por ahí también ¿dónde está la hemeroteca? hay chicas allí ¿cómo hay chicas allí? la hemeroteca que es lo que hay habrá mucha gente hombres, mujeres habrá de todo ¿no? son cosas que de atrás de atrás cosas importantes que han pasado y quedan ahí ¿eh? pues tira de ello a ver a ver que encuentras pues encontré cosas antiguas mira esa piedra no la tiro mira que bonita ¿te gusta? no coge lo que va a ver hasta el final fíjate lo que te digo esta piedra lo único que va a hacer es que salte por encima del oro y no coja ni una piscita muy bien muy bien habla el que sabe todo ya sabía yo que la tiraba rápido ya le ha dicho que pierdo el oro aparte que la quito no lo he hecho por eso entonces lo he hecho porque me estorbaba pero yo le tiraba me estorbaba hace rato mi amor dale se te va el tiempo se está poniendo el sol hablan mucho hace muchas posturitas trabajas poco sí sobre todo eso bueno yo porque hemos hecho muchas vaciadas yo porque no te pago ¿eh? tuviera que pagarte no es que no tendría te tendría que poner bien bien delimitados los trabajos ¿eh? y los horarios y las posiciones de la jarrita ahí está mira ella con la jarrita no tendría el dinero para pagarme a la jarrita toma la jarrita otra vez y los dos picotazos cuando llega el coche te ponen sí la crema esa para el picor bueno vamos a ver ven aquí mi amor guapísimo gracias a mi vida a ver a ver ahí hay lo mío y lo tuyo si hay algo nuevo es tuyo hay muchas bolitas hay muchas bolitas mira son ¿eh? hace un plomito redonditos ya después lo veremos luego lo veremos hay muchos ¿eh? sí porque puede ser o pueden ser trocitos de no sé son bastante pesados son plomos son plomitos son redonditos mira redonditos o redonditos seguro que son plomos bueno bueno pues aquí se acaba ya todo o puede ser diamante en bruto sin pulgar no déjate que no he tirado nada mira lo tengo todo ahí ya te iba a decir epa ya me iba a echar la bronca claro sin deber porque es que no deja vivir en el sentido yo tengo que hacer las cosas por mí misma y a mí mi amor esto se ha acabado se ha acabado ¿no? así que desde aquí nos mandamos un fuerte abrazo de pulguita y de ahí estamos para mí muchas gracias ¿no? no yo me voy a echar a televisión aquí me ha dejado ella a televisión